Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, y si tan solo pudiera acercarme a él, mi vencería, ya no sé. Y si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, y si tan solo pudiera besar sus manos, mi vencería. Ya lo sé, porque delante de mí, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de mí, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Y si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, y si tan solo pudiera acercarme a él, mi vencería. Ya lo sé, porque delante de mí, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de mí, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Adoramos tu nombre, Señor, si tan solo pudiéramos ver tu rostro. Y si tan solo pudiera acercarme a él, mi vencería, mi vencería, mi vencería, mi vencería. Ya lo sé, porque delante de mí, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Para ser liberado, porque delante de mí, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Jesús, su nombre es Jesús, 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 nombre es igual. Jesús, Señor, Jesús, Señor, Jesús, Jesús, nombre es igual, levanta tus manos, mi hermano, conmigo. Jesús, llámame a la león y dile conmigo, Jesús. Jesús, 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 nombre es igual, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Jesús, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Soy un toque del maestro para ser liberado.